No vale la pena que sigas insistiendo Si este amor ya se murió Ahógate sola en sufrimiento Que el barco se te hundió Ya yo me cansé De quererte y de creer En tu amor que falso fue Y por última vez Te digo No me llames más No me busques más Que aunque me llores No voy a darte otra oportunidad No me llames más No me busques más Que aunque me llores No voy a darte otra oportunidad Es una hija de putada Lo que me hiciste Tú me fallaste y te burlaste Así como si nada Pero bebecita te olvidaste Que el mundo da vuelta y hay gente más adelante Que no me valoraste y fuiste un ignorante Y ahora pretendes que todo sea como antes Fállate, perdiste, pero te olvidaste Que el mundo da vuelta y hay gente más adelante Que no me valoraste y fuiste un ignorante Y ahora pretendes que todo sea como antes Fállate, perdiste, baby la cagaste Que te perdone Dios porque yo no lo voy a hacer Baby yo no vuelvo contigo ni volviendo a nacer No me llames, no me busques que no voy a aparecer Que desagua, ya no bebo y no te lo voy a poner Prefiero quedarme solo Yo aquí en mi cama, muñequita, deja el drama Dime por qué me reclama, chica, cambia de programa Esas lágrimas que derrama son de embuste Si tu corazón negro a nadie ama No me llames más, no me busques más Que aunque me llores no voy a darte otra oportunidad No me llames más, no me busques más Que aunque me llores no voy a darte otra oportunidad Tú no sirves y lo que no sirve se bota No me interesa ya besar tu boca De nuestro filipo el que no da nota Recuerda la cama, no, de quien la duerme De quien la deje rota Ahora te duele, baby, qué trágico Ya tengo a otra que me lo hace más rico Baby con ella los polvos son mágicos Y contigo así con lo tuyo termino Búscate a otra que te llene de quise Ya no pienso darle color a tus días grises Si piensas que voy a volver Te aconsejo que de ese viaje aterrice Que ahora te duele, baby, qué trágico Ya tengo a otra que me lo hace más rico Baby con ella los polvos son mágicos Y contigo así con lo tuyo termino Y aunque me siento solo no quiero que vuelvas Te olvidaste de mí cuando estaba en la celda Creí que cabrón contigo y de eso no te acuerdas Pero te voy a hacer lo mismo pa' que tú te muelas Y así que vete lejos, no quiero ver tu reflejo Ahora te toca mirarte llorando frente al espejo Viéndome por las redes con la otra que festejo Digiste que eras tan viejo y me cogiste de pendejo Y ahora tú quieres volver Porque ese cabrón te fui infiel Y ahora te está pasando todo lo que me hiciste Pero me importa un carajo si te sientes triste Jugaste con fuego y te quemaste A tu juego yo le hice a quemarte Mi corazón, baby, aplastaste Cantan promesas y la cagaste Adiós, adiós, tú te fuiste Jugaste conmigo, mami, tú sabes, no es un chiste No te hagas la loca, tú sabes muy bien lo que hiciste Ahora soy el periódico que nunca leíste Adiós, adiós, tú te fuiste Jugaste conmigo, mami, tú sabes, no es un chiste No te hagas la loca, tú sabes muy bien lo que hiciste Ahora soy el periódico que nunca leíste No me llames más No me busques más Que aunque me llores no voy a darte otra oportunidad Y no me llames más No me busques más Que aunque me llores no voy a darte otra oportunidad No me busques más Yo no leíste Gracias.